Recta final de Ahora o Nunca, y ya está con nosotros Janelle. Ah, ahora te recuerdas que si no hay episodios, ni sabes cómo decir mi nombre. ¿Qué no es Janette? No, Janette es mi mamá. Janelle. Bueno, ¿qué vamos a repasar contigo? Janelle. Así hasta en inglés me lo dijiste. Vamos a repasar tus cinco pasatiempos más favoritos. Perfecto, me gusta la idea. Ok. A ver qué es. Vamos a ver cuáles son. Cinco, cocinar carnazada con tus amigos. Sí, me encanta. Me encanta cocinar, me encanta disfrutar del día. Cuando tengo día libre, que normalmente son los domingos, pues me encanta hacer carnazada con mi hermano, con Vela, que nos juntamos mucho. Ah, wow. ¿Con el enemigo? Con el enemigo. Es el enemigo, ¿eh? El enemigo, pero es nuestro gran amigo, la verdad. Enemigos y rivales. Me enseñó viendo a mi papá o a mi hermano, al final tuve que aprender. Ah, bueno. Al final tuve que aprender. Tenemos más. Número cuatro es andar en bicicleta por la playa. Me encanta, sí. Me encanta. Después de un partido, por ejemplo, no el mismo día del partido, sino el día siguiente. Si no hago carnazada, también me gusta mucho irme a la playa. ¿Qué es tu playa favorita? Voy mucho a Venice o Santa Mónica, que es lo que me queda un poco más cerquita. Pero siempre está lleno, ¿no? Llenísimo, pero me gusta ver gente, me encanta ver gente, el hecho de ver gente, ver, no sé, gente paseando en el patinete o lo que sea, haciendo ejercicio en la playa y bueno. Muy bien. ¿Cuál es el tres? Tenemos el tres, salir de compras. Ah, pues con razón, me criticó el otro día por mi aduendo. ¿Tú no sabes, reconoces el estilo? Mira el estilo que tenemos. Se ve que no olvido, ¿verdad? No, me gusta, me gusta mucho. Es que sí eres bien artillana. Se va muy bien. Es que sí tiene fashion. ¿Cuál es el número dos, Janela? Número dos es tomar café. De vez en cuando. ¿De vez en cuando? ¿Te gusta el café cubano, café colombiano? Me gusta el caramel maquillado. Y a ver, número uno es jugar para el Gala. ¡No! ¡Qué barbero, no! ¡Qué barbero, no! ¡Ay, sí, Zlatan, Zlatan! ¡Ay, sí, Zlatan! Es el número uno, es el número uno, lo puedes ver. ¡Jole, qué barbero, eh! Yo sin el Galaxy no sería nada. Eso te iba a decir, además, sin eso no estarías aquí. No estaría aquí, no estaría aquí sin el Galaxy. Sí, es el verdadero, pero tenemos un bonus, es jugar con tu perro. Con tu perrita. Ah, sí, me encanta. Es que regalas Fofi, es mi hija, es mi hija, es mi hija. ¡Ay, qué linda! Se llama Fofi, tiene cinco o seis años, me la traje de España. Me la traje de España. Oye, me dijeron que trajiste regalos. Sí, les traigo unos regalitos aquí, unas camisetas aquí. ¡Hombre! ¡Qué barbaridad! Mira, qué drosera. Excelente, y el nueve, además, me conoce, el goleador. ¡Hazte un lado es Látan! ¡Esta es mi primera playera! ¡Claro! Señoras y señores, Jonathan Dos Santos es el mundo. ¡En ahora o nunca! ¡Es ahora mi nombre! Jonathan, gracias por haber venido. Vércules, nueva playera, porque ya la vistió. Diez, ya sabes que es el diez. ¡No! ¡No!